Pues mira, Fénix, te vas a tomar por el culo porque vamos a la jungla. Pobre hombre, bien aquí de toda buena fe. Después de tanto tiempo. Un besito para tu calva, asqueroso. Jordan, Augustus, con esa puta mesa, cartón, piedra, no va a comprar copias de nada. No va a comprar copias de nada, el otro fetido. No me fío de nadie. No me fío de nadie. Igualmente voy a dejar eso y me voy a apagar para votar. ¿Cómo estoy sentado? Como un puerco. Fatal, estoy perdiendo todo lo que tengo. Bueno, no, realmente estoy muy contento. ¿Quién iba a decirme que eran tantos héroes? Gente, deberíamos de ayudar. Es que la bole en esta debería de ser ultra gan que hable. O sea, esta bole en con una leona y un draven debería ser ultra gan que hable. ¿Por qué? Porque tienen una jinx. Aunque la jinx se ha terminado pillando. Se han terminado pillando clins, pero igualmente la lulu estaría muy desvalida. Muy vendida. De hecho, ya les están metiendo un huevo de presión. Ah, voy a pasar. Voy a pasar. Ya les están metiendo un huevo de presión. Han rociado el nivel 2. Ah, pues bueno, no te preocupes. Black Fenix, malito. No te pones, te pone la gente. O sea, malito en el LOL no te vas a volver. La gente te va a poner malito. Me voy para allá. Oh, no tienes nada más. Ay, qué putada. Qué putada. Porque creo que me podría haber ahorrado el flash y la podría haber perseguido. Es que ha hecho un movimiento muy raro la Syndra. Y me ha dado la sensación de que necesitaba el flash, pero realmente no necesitaba el flash. Cuidado. Es posible que te vayan don torretas. Ah, no. Pues mira, StamBot. Pues vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a ver qué tal es nada. Está demasiado bien. Está demasiado bien. Así que voy a aprovechar. Voy a vaquear. Voy a vaquear y voy a intentar hacer alguna cosita con los de bot. Correcto. Solo tener rachas de 10-15 wins en un momento a otro en alguna partida. Senualmente le pierdo otras 10-15. No, si es que al final tampoco... A ver, honestamente. Si tú tienes un buen mental, puede ser que... Si tienes un mal mental, perdón. Puede ser que eso te haga perder tu línea. Pero la gente siempre va a te debo a tocar el mental. O sea... O sea... Puedes llegar a tener tú la mejor actitud del mundo que al final... No. Hostia, qué pesado el Zack, eh. Yo he vuelto ya, no sé qué. Ahí sigue, ahí sigue. Puto Blandy Blue este. Ah, tienen demasiada vida y demasiado maná. Tienen demasiada vida y demasiado maná. Sin embargo... No, ya se van a ir. Voy a intentar hacer algo aquí con esta. Ya, con Dios, tío. Qué asco. Deberías de haberle baiteado un poco las bolas, Fizz. O sea, para ir bien, cuando en jungla entra, ya el laner le tiene que haber hecho gastar las habilidades al otro adversario. Vamos a ver. No sé yo. No sé si es un buen call, pero tenemos la línea de bajo, puxada, la del medio puxada. O 350. Vale, o nica. Vale, perfecto. Primer dragón. dices el gmail por lo que veo tiene muchísima autonomía y la cinta esta semana me parece ultra tentador ir a por la cintura pero no vamos a hacer esto y luego vamos a ir a por eso por favor que lo hago antes de que venga a su jungla ok aquí tienen word volvamos si volvamos y compramos cosas la actitud no gana partidas pero al menos no te quedes calvo calvo te vas a quedar asúmelo ya sucio guarro calvo te vas a quedar cuéntame tú o imagínate ahora todos tus miembros de la familia con 60 años cuánto pelo tienen pues ahí estarán todos tus miembros de la familia haciéndose el peinado cortinilla usual típico y hacéis llegar el pelo de izquierda a derecha hostia puta no se ha dado ni cuenta loco que algo va y me marca que está sabes como si no lo hubiera visto ok bueno bien visto bien visto coño muchísimas gracias por tenerme aquí tu gente bueno no sabéis dónde os habéis metido no sabéis dónde os habéis metido muchísimas gracias y espero que hayas tenido un buen stream y a los que venís pues bueno os digo si siempre llanamente soy una persona a veces demasiado transparente digamos que puede llegar a ser lo opuesto a hitgear que es una chavala muy tranquila que te pones ahí a escucharla hablar y demás aunque bueno a estas horas la verdad es que no hablo muy alto eso sí ya os digo una cosa a la gente de mi canal yo los llamo perros pero no mordemos vale no mordemos podéis probar bueno vamos a mirar a ver si el heraldo si vamos a mirar a ver si el heraldo está disponible es que es muy raro es muy raro porque no me estoy encontrando su jungla en ningún puñetero momento y el abuelo no deja de morir pero por qué monta mal driven y leona tío si tienen deberían de tener una buena sinergia en serio es lo digo deberían de tener una sinergia impecable y acaba de gastar el agarre perfecto en hecho pescadito he gastado el flash para no darle la oportunidad de que respondiera anti mi iniciación no por nada más quizás me lo podría haber ahorrado así mejor así es lo típico no me extraña que se quieran rendir van 0 2 2 0 3 necesidad necesito no te vayas arriba cabrón que me vas a dejar aquí como venga el zack como venga el zack voy a tener un problema que no tengo inmite hay smite vamos a ir a por esto otra vez mira aunque está lo sabía no sabía la muy perra vamos a intentar pero tío porque os están farmeando tan bestia es que me cago en todo que me de verdad que mala pata qué mala pata voy a intentar ahí está bueno 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 honestamente si no fuera por este feed si no fuera por este feed estaríamos increíblemente jodidos se quiere quedar ahí ok ok mierda estoy malo aunque lo voy a intentar pillar igual ya está me da igual me lo he llevado chúpala es que es que es que el abuelen se debería de relajar porque si no mira viene la zinc nos mete dos básicos y nos manda todos al cementerio vamos a hacer esto lo bueno es que son todos squishies y pueden ser guansoteables pfff pfff ya os digo la doble en el gamer va fantástico si podemos hacer que él siga así de tranquilo en ese puto carril y hacer ganar los demás estaría bien lo más o menos que las james dios como las james se sigue haciendo ítems no la vamos a poder alcanzar mierda para que hable para que hable la enganqueo me metió toda la ganqueada y estoy yendo porque creo que también está yendo a las james estoy yendo aguante 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 que estoy yendo para allá aguante aguante a ver el momento de retirarse ya lo sé ya es momento de retirarse porque no si no hay pared no les podemos hacer nada hija de puta me voy a morir o no había que intentarlo chicos a veces hay que ser más perro que nadie con esto con esto al menos ya no tendrá flash y el fin la debería de poder pillar a la siguiente y tenemos a un dragón citó en dos minutos hemos hecho bien en campeón es que hasta me considero afortunado de haber campeado a alguien que de verdad tiene impacto tenemos que hacernos esto que las james es el problema los demás no son un problema el problema sólo está a ver bueno no espero no si no está el fin si no está el fin ceses jugados no 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 me interesan o sea matar a las james así con la lolo es imposible a no ser que esté el fin conmigo no hay jungla no tiene jungla o sea no hay jungla ni tampoco hay nada o no sea muy raro dónde coño están aquí era por esta de la mierda la mierda me han visto me han pillado lo utilizando la puta war venga vamos a pillar son 900 daño hombre hostia de verdad lo que uff lo molesto que termina siendo el zag de verdad y aquí tenía guarda y aquí tenía guarda en verdad tenemos tenemos ay 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 madre mía menuda menuda manera de vacilarte no 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 nos da tiempo creo que matar eso en 30 segundos no nos termina dando tiempo vaya vacilada que le he pegado la cindra aquí pim pam pum ajá ves y al final el heraldo desapareció no daba tiempo vamos a limpiar vamos a limpiar que no me quiero quedar por detrás en tema de farmeo o sea no sé si realmente yo estoy siendo muy eficaz a la hora de hacer la jungla pero como lo veis gente son 1700 a ver si llegamos a los 2200 a los 2200 de una a lo que te nos queda están adelantados en el zag en verdad es un problema para toda la gente que se adelanta pero si estoy yo cerca no debería de poder hacer gran cosa necesito dinero necesito dinero vale buena pillada que me dices no te vas a escapar estoy viendo por donde vas No, 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 no Cuida, cuida Ay, Fizz Ay, Fizz De la puta madre que te parió Estás putamente loco Ah, pues lo ganamos Lo ganamos Pues vaya, menudos cracks Vamos a intentar robar un poquito su jungla A ver si lo puedo hacer rápido No hay esto Y ya está Me largo O sea No seas tan puto perro de mierda Que me voy a cabrear Que te esmiteo esto, sucio perro Nos falta el último dragón Pero tengo que ir a comprar cosas No, no luchéis Por favor, por favor No luchéis, no luchéis No luchéis, no luchéis No sé, es que me cago en la puta Qué bueno El Fizz ahí carrileando Menudo puto cabrón Ahí ya se lió Ahí ya se lió Ahí ya se terminó Leando Ya está Ya tenemos la alma De dragón Best jungla West Estaba en el mismo picochillo Que he dejado yo Creo que esto no Bueno, iba a decir No merece la pena Pero ahora ya sí No hay nada Ellos sin carry No deberían de poder defender Pero Es que os habéis ido a meter En un sitio Por el amor de Dios Cuidado, cuidado Os habéis ido a meter En un sitio Tío Qué horrible Draven Horrible No, déjala 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 Es que creo que eso Ya sería suicidarnos No tengo ni Smith Ni nada Ah, mira qué hace ¿Qué hace? ¿Qué hace? duck Lo Lo A la Lu Ja, ja, ja Nada No vas a gastar el radar en lo que quieres te lo puedes meter por el culo quiero hacer plays pero ahora mismo entre que no tienen no tengo pins y demás no se van a hacer muchas plays y quizás este color lo mejor del mundo pero bueno veremos es que son 50-50 este permite y yo pues me lo llevo me lo llevo fresquísimo y lo siguiente viene para ti fresca aunque la leona está muy loca yo puedo tanquear unos golpes no todos vámonos ten cuidado ok faltan damajes faltaban de mages quizás 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 si el Jaime ya se debería haber ido pero quizás deberíamos de agruparnos no sé si a mí me tuvo en bot es que me viene mucho más fácil a mí defenderlos en bot o en top del zag más fácil defender solo en un solo flango que si se va a tirar por todos ya ya ok ay mierda que lo he dejado al otro lado ha funcionado también que lo he dejado al otro lado del muro qué haces voy a tener que salir de aquí como sea tenía que estar el fin honestamente la culpa es mía pero es que es que dependemos de este señor dependemos de este señor para terminar haciendo las plays hoy dependemos de este señor porque es que es muy necesario que se muera las gins muy necesario ojo eh que la partida ahora mismo está en un 50-50 muy delicado tú Jaime que te van a saltar por el amor de dios lárgate es que le van a saltar el zag y la tendremos liada ok venga disfruta los gins deberíamos de terminar la verdad deberíamos así medio terminar digo yo no sé o que no sé qué estamos haciendo tienen miedo de que lo roben ya voy si tienen miedo de que lo roben ya voy pues eso ya voy vaya miedicas tío vaya miedicas que no confían en ellos qué raro tío que se haya podido carrelearse en bot o sea la leona pesa el score que tiene de mierda tanquea un montón uy 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 qué ganas te tengo me ajá 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 estamos duros estamos duros esta popi es tan dura como un camión vamos a ver entonces el fit pretende hacer el 666 te lo vamos a obviamente a apoyar claro que sí aquí estáis completamente vendidos venga next next beat is t t t Ay, ay. Ay, que me muero. Ay, Dios, vámonos. Ay, no, 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 que ha recuperado toda la vida. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Oh, qué pena que se nos haya ido el dragón. A ver, esto. Fuera. Quizás se lleven el varón. Joder, macho, es que no hay nadie. Leona y yo somos unos inválidos. No sé si es el... Ay, sabes qué. Duk, duk. Creo que no es el momento de hacerlo, pero bueno. Vamos a ver si sale bien o no sale bien. Me parece muy raro no ver al Zack. ¿Qué hace la Syndra aquí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que está pidiendo a gritos que la maten. Madre mía. Dizis. Está pidiendo a gritos que la maten. N Royal Air. Gracias.